Basta 7 acertunas durante el día. Beneficios para la salud del corazón y más. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información. Hoy le tenemos una receta, yo diría, la más fácil de preparar, la más fácil de conseguir. Estamos hablando de las acertunas, donde se produce y se hace el oro molido, que es el aceite de oliva. Así que es bien interesante. Todo lo que puedes prevenir sirve para aliviar y prevenir muchas enfermedades. Hoy nos vamos a centrar en el corazón. Tengo varios beneficios más, pero nos vamos a centrar más. Cómo cuidar el corazón y siguiente le vamos a decir los demás beneficios. Vamos a empezar de inmediato. Primeramente, las propiedades de la acertuna son muy nutritivas. Contienen minerales como el fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio y yodo. Contienen también calcio. Son antioxidantes por su contenido de vitamina A, B y E, que son antioxidantes. Las tres vitaminas, eso es lo que sucede. Le vamos a decir de una vez, de inmediato, vamos a tratar, como le dije, como estábamos empezando. Si usted no sufre de enfermedad del corazón, es aconsejable que coma siete acertunas al día. ¿Por qué? Le vamos a decir cómo cuidar un corazón y tener un corazón sano. Las acertunas cuidan de la salud del corazón, ayudan a prevenir ataques al corazón y derrames cerebrales. También ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Es importante destacar que bajan los niveles de colesterol malo, liberando la grasa que se acumulan alrededor de la pared del corazón. Una de las razones que algunas personas se sienten cansado es cuando tenemos muchas grasas acumuladas al lado del corazón. Así que libera tu corazón a un poco de ejercicio. Camina y lleva esa dieta por un tiempecito y verá que tu corazón va a estar bien sano. Bueno, simplemente te comes siete olivas, no importa qué hora. Yo particularmente me encantan. Yo me como muchísimo más y me ponen el pote completo, me lo comería. Pero siempre estoy yendo a la nevera y me encanta esa voz. Y yo sé que son saludables, son beneficiosos para la salud. Así que desde hoy, si usted no sabía este dato, son súper medicinales, empiece a consumirlas. Vamos a decirle del número dos, que combaten la anemia, ya que son ricas en hierro. El hierro ayuda a combatir la anemia, así que ese va a ser otro beneficio que les va a ayudar mucho. El número tres, tenemos que controlar el equilibrio de los niveles de glóbulos rojos en la sangre, consiguiendo tener más energía. A veces cuando tenemos los glóbulos rojos, que están bajos, se nos hace difícil para subirlo. Eso es muy interesante. También usted debe chequearse con su doctor, porque a veces los glóbulos están altos y entonces en ese caso no debería consumirla. También es otra cualidad buena que tienen, que ayudan a regular el intestino y contra el estreñimiento. Si usted sufre de estreñimiento, siempre que hay problemas en los intestinos, eso surge. Los estreñimientos, que son muy moletosos y hasta dolorosos. El número cinco tenemos, que ayudan a mejorar la defensa. Si usted tiene su defensa baja, eso lo va a ayudar. Por su alto contenido de vitamina A y C, que nuestro cuerpo necesita. También ayudan para la salud de la vista, de los ojos. Es importante. Son muchísimas más enfermedades, pero solamente le vamos a decir esta. Usted investigue y déjeme en la caja de comentarios y dígame que otra cosa, para que otras cosas son buenas. A mí me gustan. Sea con semilla, el color no importa. Las negras, todas son buenas. Así que vamos a empezar a consumirla. Si a usted le pareció interesante este video, no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita y compártalo. El compartir es un gesto de buen vivir. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Yo subo videos los siete días de la semana. Adiós, mis amigos. Y a comer, a ser tú. Gracias. 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 Gracias.